Buenas tardes, queridas familias de nuestra Nicaragua bendita, siempre bendita, nuestra Nicaragua siempre digna, nuestra Nicaragua siempre libre. 152 años del nacimiento del Príncipe de las Letras Castellanas. Nuestro orgullo de país, Rubén Darío. Rubén Darío, que nos engrandece a todos, Rubén Darío, nos deja un legado, nos deja un legado, un legado de poesía, un legado de verdad y también un legado de lucha, porque en gran cantidad de poemas suyos está plasmada la lucha y el compromiso de luchar contra el odio, contra la guerra, de luchar contra las angustias del corazón del mundo. Y así estamos y así vivimos en nuestra Nicaragua. La vida es pura y bella, dijo Rubén. Cuando iba yo a montar ese caballo rudo y tembloroso, dije, la vida es pura y bella, y entre sus cejas, viva, vi brillar una estrella. El cielo estaba azul y yo estaba desnudo, y sobre mi frente Apolo hizo brillar su escudo, y de velorofonte logré seguir la huella. Toda cima es ilustre, si Pegaso la sella, y yo fuerte he subido donde Pegaso pudo. Yo soy el caballero de la humana energía, yo soy el que presenta su cabeza triunfante coronada con el laurel del rey del día. Adelante, domador del corcel, de casco de diamante, voy en un gran volar, con la aurora por guía, adelante, en el vasto azul, siempre adelante. Y así es como vamos, adelante en el vasto azul, siempre adelante, con el orgullo de ser nicaragüense, por gracia de Dios. Y hay actividades hermosísimas en León, veíamos ayer esa apertura del seminario sobre Rubén Darío, que se dio en la plaza de Subtiaba, hermosísima, con toda la fuerza, el vigor, la gloria de nuestra raza nicaragüense. Y esta mañana, en Ciudad Darío, se han congregado musas de todo el departamento, y se realizan actividades en salud y homenaje a nuestro Rubén, y por la tarde, el desfile de musas y carrozas, desfile tradicional, con el que el departamento de Matagalpa celebra el nacimiento de su hijo ilustre, Rubén Darío, príncipe de las letras castellanas. Tenemos, compañeros, compañeros, que queremos compartir con ustedes nuestros sentimientos de indignación y de dolor por esa actividad delincuencial de la banda El Jovo, que produjo la pérdida por asesinato brutal de cuatro hermanos policías, José Luis Montenegro Macís, Carina Vanessa Ramírez Guerrera, Jonathan de Jesús Narváez Rivas y Carlos Iván Tenorio Humando. Dieron su vida por amor, por amor a nuestro pueblo, luchando contra la delincuencia, luchando con o contra quienes asolan el campo en distintos momentos, afectando la vida y los bienes de pobladores, productores y familias. Dichos criminales que condenamos, rechazamos y expresamos también nuestra solidaridad fraternal a la familia de nuestros hermanos policías. José Luis Montenegro, Carina Vanessa Ramírez, Jonathan de Jesús Narváez, Carlos Iván Tenorio Obando. Y la Policía Nacional se compromete en la comunicación que ayer hizo circular a continuar ese combate activo contra la delincuencia y los delitos que afectan la vida y los bienes de pobladores, productores y familias en cualquier lugar de nuestro territorio. Es que solidaridad trasladada a cada familia, a toda la Policía Nacional. Y mucho amor, mucho cariño, mucho reconocimiento y mucho respeto, que es lo que nuestro pueblo expresa por esa policía nuestra. Una policía humilde, una policía efectiva, una policía dedicada, una policía comprometida con la seguridad, con la paz, comprometida con la vida. Una policía que defiende la vida en todo nuestro territorio. honor y gloria a nuestro compañero, honor y gloria a nuestra Policía Nacional. Abrazos fuertes a los familiares. Vamos a estar pendientes de los actos de reconocimiento que se realizarán en San Carlos, Río San Juan, ya que estos compañeros y la compañera Carina Vanessa, todos o eran originarios del río San Juan o ya habían formado hogares y familias en esa zona. Así es que, compañeros de nuestra Policía Nacional, rendimos homenaje a estos hermanos, trabajando, como me han dicho ustedes, cada vez con más fuerza, cada vez con más esmero, cada vez con más compromiso para proteger a la familia en toda nuestra Nicaragua.